Hola, hola mis queridas fanáticas y fanáticos de Shakira y de la buena música. En esta ocasión les quiero hablar sobre un momentazo, más que fuerte, yo diría que histórico, que demuestra ese gran corazón de nuestra Shakira y esa capacidad, esa resiliencia de la barranquillera para aprender, no vamos a decir que de sus errores, porque definitivamente haber sido víctima de una infidelidad no fue un error, fue un daño que le han causado, pero sí que demuestra como nuestra cantante colombiana siempre se mantiene con su corazón lleno de amor, lleno de cariño y persiguiendo la verdad, esté en donde esté, así que fíjate como ha irrumpido de manera monumental en el matrimonio del mismísimo príncipe Guillermo de Inglaterra, futuro rey de Reino Unido y de su mujer, de la esposa de este por supuesto, Kate Middleton, la actual princesa de Gales. Entramos en contexto, te digo de una vez que tiene que ver con un amante de una supuesta, con un escándalo, disculpa, de una supuesta amante del príncipe Guillermo, así que prepárate, prepárate que esto está calentico. Te cuento que la princesa Kate Middleton ha pasado unos meses en cama, o mejor dicho en casa, porque gracias a Dios está recuperadísima, de una fuerte cirugía abdominal que le impidió poder seguir desenvolviendo, desempeñándose en sus funciones reales, en sus funciones representando a la casa real inglesa. En paralelo, ahora muchísimas voces comienzan a resonar en algunos medios de comunicación ingleses, también de España, planteando que el príncipe Guillermo podría estar sosteniendo algún tipo de fight o de noviazgo paralelo o relación sentimental con una dama llamada Rose Hambory. La misma que en el pasado fuera modelo, actualmente está casada con el conde de Chamund de Ley y en este punto hay que reconocer que la dama tiene tres hijos con su esposo. Fíjate por donde va todo. Frente a este escandalazo, la mismísima Kate Middleton ha guardado silencio total, al igual que el príncipe Guillermo, aunque han dicho también que el mismo ya ha negado de hecha posibilidad. Sin embargo, ahora es la misma Shakira la que presuntamente ha decidido enviarle un mensaje a la princesa Kate Middleton. Precisamente en estos momentos tan pero tan importantes para la princesa de Gales, pues en tan solo un par de semanas vuelve a ver la luz del sol acompañada de las comitivas de la casa real inglesa, llevando la guía de las organizaciones sin fines de lucro que apoye y que acompaña, que lidera a la princesa de Gales. Es ahí en donde Shakira le ha dejado saber a la princesa Kate Middleton, presuntamente a través de miembros de su entorno, que no debe creer en rumores, no debe creer en matrices de opinión, tiene que creer en hechos, en verdades, en situaciones comprobables. Lamentablemente a nuestra barranquillera le tocó ser víctima de una infidelidad y no se enteró por los medios de comunicación, se enteró porque habían pruebas de sobra que lamentablemente le partieron el corazón en dos por culpa de Gerard Piqué y Clara Schia. Es ahí en donde Shakira le dice a Kate Middleton, oye, yo sé lo que tú estás sintiendo, pero por favor, si no hay ni una prueba en contra de Guillermo, no pienses mal de él. Yo he trabajado a su lado y sé de quién te estoy hablando. ¿Por qué esto de yo he trabajado a su lado? Bueno, te comento que ya hace algunos años atrás, desde hace algunos años atrás, el príncipe Guillermo y nuestra queridísima barranquillera Shakira han trabajado juntos en contra de la contaminación ambiental, específicamente a favor de la descontaminación de los mares a través de varias ONG en donde han tenido la oportunidad y el placer de participar. Situación ante la cual el mensaje de Shakira es claro para Kate Middleton. Le dice y le explica que debe creer solo en situaciones comprobables y que tiene que confiar en el amor de un hombre que da el todo por el todo por su familia, por sus hijos, por el mundo y por supuesto por su esposa, como lo es el príncipe Guillermo. Instantes fuertes. Mira qué sentimiento está mostrando Shakira. Qué capacidad de recuperarse y cómo uno pierde la confianza en el amor verdadero. Así que nada, pendiente, pendiente, pendiente a todas estas movidas de Shakira. Se dice que hay otra injerencia por allí de la que te voy a hablar ahorita que tiene que ver nada más y nada menos que con el hermano del príncipe Guillermo, el príncipe Harry. Nuestra barranquillera está en todas partes o por lo menos en los escenarios en donde cree que es meritoria su presencia. Así que prepárate para lo que viene. Siga disfrutando conmigo de este día tan pero tan hermoso y nada, pendiente, pendiente, pendiente a mucho material, mucho contenido del que te gusta. Eso sí, dale un me gusta grande a este vídeo por la capacidad que tiene nuestra Shakira para ser feliz y regalar alegría y presione rapidito el botón rojo que dice suscribirme a la campanita si es que aún no los cliqueas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y te lleguen a ti de primera mano. Siempre gratis y de altísima calidad. Gracias por tu tiempo.